Hoy estoy feliz Quiero celebrar con amor cantando Por ser ese día que la madre mía está de cumpleaños Doy gracias a Dios que me dio este ser que me dio la vida Quiero que brindemos por lo que más quiero que es la madre mía Que felicidad, hoy quiero cantar para homenajear Esa mujer buena que vida me diera y que es mi mamá Que cumplas feliz pero muy feliz te quiero desear Demos un aplauso en tu cumpleaños y que cumplas más Feliz cumpleaños madrecita linda Francisco Gómez, el nuevo rey Que Dios te bendiga y te dé larga vida yo quiero desearte Para que cada año te tenga a mi lado y poder abrazarte Doy gracias a Dios que me dio este ser que me dio la vida Quiero que brindemos por lo que más quiero que es la madre mía Que felicidad, hoy quiero cantar para homenajear Esa mujer buena que vida me diera y que es mi mamá Que cumplas feliz pero muy feliz te quiero desear Demos un aplauso en tu cumpleaños y que cumplas más ¡Gracias! Demos un aplauso en mi manager